hola queridos patriotas la ministra del interior o más bien dicho la persona que es la señorita o la señora que está ocupando este rol que es Iskia Sitges pero no sé si les pasa a ustedes pero cuando yo veo a Gabriel Boric y me dicen el presidente de la república me cuesta mucho aceptar que sea el presidente de la república y cuando veo a Iskia Sitges que cuando le enfocan así dar la impresión que una persona plana que no tiene fuerza que no tiene un contenido interior absolutamente diferente cuando ella era presidenta del colegio médico que era una persona así como decimos comúnmente bastante choronga la ministra del interior dice la noticia Iskia Sitges compareció ante la comisión de seguridad de la cámara del senado durante la jornada de este martes en la instancia presentó la agenda legislativa de seguridad para este año señalando que van a disminuir el poder de fuego que hoy día tienen los delincuentes eso es lo que dice y que así es que van a disminuir el poder de fuego que hoy día tienen los delincuentes ahora cómo lo van a hacer por arte de magia con una varilla mágica una varita mágica no se sabe el que reaccionó bastante fuerte fue el senador de ópoli felipe casta él se refirió a las declaraciones de la ministra señalando que la presentación fue bien decepcionante fue una cosa absolutamente decepcionante que nos trajo ninguna atisbo de solución podríamos decir y sobre el estado intermedio porque ustedes saben que body está hablando de un estado intermedio así que que no sea el estado de excepción constitucional que permita salir a los militares específicamente que sean llevados a la araucanía ellos como tienen este complejo de por el hecho de ser comunistas no 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 les cabe en la cabeza decretar un estado de excepción y llevar a militares aunque sea la única solución pero ellos no lo conciben recordemos que cuando ocurrió el hecho de que los en el en el barrio meix que los de comerciantes ambulantes se enfrentaron a un grupo de manifestantes de corte bastante anarquista y carol cariola la diputada carol cariola ocupó la terminología enfrentamiento después cuando llegó a la casa parece que que se miró al espejo y dijo ocupe la palabra enfrentamiento pero esa palabra no la puedo ocupar yo y pidió disculpa pidió disculpa por haber ocupado la palabra enfrentamiento porque como que no está en la programación de esta gente ocupar terminología dura que de algún modo ellos piensan que le corresponde solamente a las fuerzas de la ultraderecha entonces por esta razón también body y este gobierno de corte bastante miserable hablan de un estado intermedio que no sea precisamente un estado de excepción constitucional y eso lo hablan para la araucanía en relación a esto felipe cas dijo que en relación a este estado intermedio que anunció el presidente gabriel boric para la macro zona sur el senador felipe cas dijo que es una ofensa este tipo de soluciones como parches intermedia que carecen de fuerza es un definitivamente es una ofensa para la araucanía el error señala felipe cas que han cometido todos los gobiernos es que terminan legitimando el terrorismo porque lo asocian al pueblo mapuche y ahí tiene mucha razón felipe cas porque asocian siempre el terrorismo al pueblo mapuche porque el gobierno nos encarga de hacer una separación y decirle a esta gente por lo claro que no son representantes de ningún pueblo originario son delincuentes porque los representantes de los pueblos originarios los mapuche por ejemplo son chilenos en primer lugar y son gente común y corriente que lo he dicho montones de veces en mi canal se sacan la mugre como todos nosotros los chilenos por sacar adelante a sus familias entonces felipe cas dice que es bastante injusto que siempre le cuelguen al pueblo mapuche esta mochila de los subversivos de los anarquistas porque dice que son los mapuches los mapuches normales no esta gente subversiva que incluso hay algunos extranjeros camuflados allí en estas comunidades de corte terrorista el pueblo mapuche son tremendamente pacíficos los la gente común del pueblo mapuche son tremendamente pacíficos y este trato de legitimarlos como que enarbolan los subversivos la causa mapuche es tremendamente injusto dice la única causa de fondo es que hay narcotráfico dice felipe cas que hay robo de madera y que hay asesinato que se conmoven y que estos mismos dirigentes de corte subversivo se juntan con el supuesto presidente tiránico de venezuela nicolán maduro como ha ocurrido con por ejemplo hector yaitul y varios de la cam de la coordinadora arauco mayeco junto con esto felipe cas manifestó que la guinda de esta torta de mal olor que este gobierno está preparando fue el otorgamiento de una salida dominical y trimestral a pseudomachi celestino córdoba quien fue condenado a 18 años de cárcel por el crimen cruel atroz y muy doloroso del matrimonio luxinger macay pareciera que estos subversivos son delincuentes de primera categoría y el resto de los delincuentes en chile son de segunda categoría las señales políticas de este gobierno es realmente brutal declaró el senador felipe cas que representa a sectores de la araucanía cuando el presidente boric durante la jornada del martes habló que están trabajando en estados intermedios que es esto de estados intermedios dice felipe cast con esto y esto lo están haciendo con el fin de combatir los hechos de violencia en la macro zona sur y para evitar invocar el estado de excepción constitucional porque como les digo esta gente como que están limitadas como que no tienen la capacidad de decir estado de excepción constitucional no tienen la capacidad como les señalé en el caso de carol cariola de decir aquí hubo un enfrentamiento porque ellos se sienten comprometidos con esta causa se sienten que deben apoyar a estos revolucionarios a estos anarquistas a estos subversivos y no pueden ocupar ninguna palabra que se asocie con por ejemplo la derecha, la ultra derecha que ellos llaman, etc esta medida permitiría que las fuerzas militares cumplan labores de resguardo en las rutas y carreteras solamente ante esto felipe cas dijo que esta medida no solamente es viable sino que es urgente no obstante señaló que esto demuestra que el señor presidente que tenemos es un acomplejado es lo que he estado diciendo todo este rato es un acomplejado que no no puede usar las palabras correctas no puede decir aquí vamos a decretar un estado de excepción constitucional porque se siente comprometido con lo subversivo ahora se da cuenta Boric a pesar de que votó en contra del proyecto de infraestructura crítica porque Boric lo votó en contra ahora se da cuenta de que si necesitamos a los militares después que los ha denostado en toda su carrera política Boric siempre ha denostado a los militares emblemático es ese hecho que pasó para el 18 de octubre cuando fue a encarar ahí se creía una especie de rambo y fue a encarar a los militares haciendo una vez más el ridículo bajo esa línea dijo que el nombre de estado intermedio Felipe K señaló esto es una ofensa para la zona debido a la magnitud de la crisis que están atravesando y viene Boric así con una media tinta no hablar de estado de excepción constitucional sino de un estado intermedio que deje contento a los anarquistas y a los subversivos dijo Felipe K con voz fuerte le digo al presidente Gabriel Boric que no venga a inventar nombres o seudónimos estado intermedio la Araucanía se siente ofendida cuando le dicen estado intermedio si estamos en la UTI que es la unidad de tratamiento intensivo estamos en una crisis brutal acá en la Araucanía señaló el señor Felipe Cas necesitamos apoyo total de los militares porque lo que tenemos al frente es gente con armas de fuego de guerra son terroristas muy brutales expresó Felipe Cas y la única que tenemos para enfrentarlos es con las fuerzas militares por lo tanto le mandó un mensaje al presidente Gabriel Boric no sea acomplejado no venga con medias tintas a señalar que usted va a hacer uso de un estado intermedio que está inventando usted declare decrete el estado de excepción constitucional llegue a los militares a defender a esos chilenos que están padeciendo señor Gabriel Boric amor por la patria de excepción que se ¿E esto